El Akech, Sabiduría Maya Sábado 1 de Diciembre del 2018 Tenemos el Día de la Tierra Espectral Puluk Kaban El Quín o Día 37 de los 260 Quines o Días del Calendario Sagrado Maya Solquín Con el tono lunar 11 Liberamos especialmente creencias que nos limitan para alcanzar el propósito que nos marca la mano, realizar, sanar El autoconocimiento es la mayor sabiduría Y lo hacemos a través de la Tierra, Kaban Prestando atención a las señales, manteniéndonos en el momento presente Hay sincronicidades que se nos muestran, aparentes casualidades La Tierra, Kaban, es el sello solar número 17 de los 20 sellos solares mayas, de los 20 arquetipos La Tierra es la sincronía, es la evolución La Tierra nos invita a conectarnos con el aquí y ahora Es el único momento Estar en el pasado es igual a deprimirnos En el futuro, preocuparnos, mantener el aquí y ahora Hoy se pueden dar Importantes sincronicidades Esas aparentes acasualidades Alguien que no habías visto en mucho tiempo Una llamada Etcétera Tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas Eso es si nos mantenemos en el momento presente Porque si estamos en el pasado pensando en dramas familiares De ciertas amistades, etc. Nos perdemos el momento presente Aspectado en sombra podemos sobre identificar las señales Y irnos al otro extremo A menudo en este camino de la espiritualidad Podemos a veces perdernos Sentir que todo es una señal, ¿verdad? Y bueno, hay una línea fina Saber identificar Y también es estar constantemente en el pasado Identificarnos mucho con el ego Este sello Podemos ser muy mentales Y pensar que ser muy terrenales, ¿verdad? La tierra, lo material Las posesiones La acumulación Seguridad Las posesiones y el dinero no son malas Desafortunadamente cuando nos poseen Comienza el conflicto No es más rico el que más tiene Sino el que menos necesita Como San Francisco de Asís Necesito poco Y lo poco que necesito Lo necesito poco En verdad Me pongo a ver hace años Todavía hace unos 15 años Como todavía mi vida más enfocada En lo material y etcétera Y cómo he ido simplificando Y ahora vivo una vida bien simple Pero muy en paz Con mucha paz Con mucha armonía Y jamás hubiera pensado realmente Porque estaba tan condicionado Que no me daba cuenta realmente El tono lunar 11 Las dos barras y el punto Buluk en maya Es la liberación Es el disolver La disonancia Ha llegado el momento Ha llegado el momento De liberar especialmente Creencias que solamente nos limitan No vemos las cosas como son O no fueran como somos Dependiendo de nuestras creencias Todo el mundo Vemos esta experiencia De una manera diferente Dependiendo de nuestras creencias Un buen día también Para soltar alguna situación Alguna relación Algún trabajo Algo que Que ya ha llegado el momento Empieza el 2019 En Gregoriano Pero bueno Es como que marca ¿Verdad? Empieza nuevo año Y la mayoría de las personas Nuevas intenciones Las fiestas Ahorita también Prestar mucho a lo emocional Que va a haber una tendencia Muy emocional Estamos en un año De la luna cósmica De por sí Es purificación emocional Y este es el mes perfecto Para realmente uno Ponerse muy emocional Y hay que sentir las emociones Pero no consentirlas Especialmente las emociones densas Hay que sentirlas realmente Porque si no Se somatizan en enfermedad Pero no consentirlas Estar ¿Por qué me hizo esto? ¿Me voy al pasado? Etcétera ¿Verdad? Y bueno Nuevamente nos guía La tierra Por lo tanto La energía se duplica Un buen día Para pasar tiempo En la naturaleza Conectarnos Con la madre tierra Practicar grounding Caminar descalzos Especialmente en la tierra Es una terapia maravillosa Chécalo En youtube Grounding The ground ¿Verdad? En inglés Y como Ya científicamente Se ha probado Que el conectarnos Con la tierra Lo que pasa Es que nos hemos Desconectado Por el calzado La mayoría De las suelas Son de Sintético De plástico Lo cual nos aísla Y la mayoría De las personas No les gusta Caminar descalzo Que duele O que te vaya Que se vayan a ensuciar O muchos Que se vayan a enfermar Mi madre En paz descalza Si era mucho Yo soy de estar descalzo La mayor parte del tiempo Y siempre No, que cuídate Te vas a enfermar Cuando me veía O esto y el otro ¿No? Ya es una creencia Por eso disolver Esas creencias Porque para nada Te ayuda ¿Verdad? Pero si tú crees Que te enferma Pues te vas a enfermar Y luego se lo vas a atribuir A que se te enfriaron Los pies Etcétera Y bueno Estamos en La onda encantada De La mano Manic Trece días Que empezaron El veintiuno Y corren Hasta el tres De diciembre Estamos aquí En el primero De diciembre Pero la mano Manic Nos invita Nos invita A Sanar Realmente Estos trece días Pueden salir Muchas situaciones Del pasado Especialmente Que entramos En diciembre Y entramos El primero Y nos agarra Tenemos la onda De la mano Entonces el primero El dos O el tres Se pueden dar Muchas situaciones Familiares O con una relación Del pasado Etcétera Cuando entendemos Que todo lo que Vivimos Y todo lo que Transitamos Así tenía que ser Y nos ha ayudado Perdonamos Sanamos De otra manera Vamos a acarrear Todas estas emociones Densas Toda esta Emoción De no perdonar De resentimiento Al año siguiente Entonces Utilizar Diciembre Y estos días Para empezar Conscientes En sanar Y en realizar Tres días Que nos quedan Para realizar Algo Cerrar un ciclo Algo que ya Terminó Y realmente Llevarlo a cabo Porque nos Autoengañamos Nos da miedo Soltar Especialmente Relaciones La mayoría De las personas Está en relaciones Que realmente Ya no desea estar Los que están En relación Ya no quieren estar O quieren una nueva relación Y los que no quieren Estar en una Es como que nunca Estamos contentos Si tienes pelo rizado Quieres lacio Y si tienes lacio Quieres lacio Y así somos ¿No? Entonces bueno Pero ser más conscientes Aspectado en sombra Postergar ¿Eh? Podemos postergar Y lo sabemos Y consciente Ya es cuando es más conflicto Porque ya conscientemente Lo hacemos Pero como que una fuerza Nos detiene ¿No? Entonces Si te interesa Conocer más acerca de ti Qué mejor manera De empezar un año nuevo Que conociéndote Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa De autoconocimiento Archivo PDF Y video Compartiendo información Ancestral La cual es una herramienta Que te ayuda a mejorar La mayoría de la gente No invertiría en ellos mismos Lo ven como desperdicio Y cada quien Y cada quien Yo así era Prefería gastarme No en ropa Hubo un tiempo Cuando Bueno Tendría 18 años Que amaba la ropa Era mi fascinación La moda ¿Verdad? Y estar a lo más De moda posible Y ahora Siempre lo mismo Me ven y parezco fotografía Tengo varias Obviamente de la misma Pero para mí Es lo más cómodo Ya no es de impresionar Por eso parte De lo que hago Que con mi carta Natal Maya Me di cuenta De lo que hago Tiene que ver mucho Con también De una manera Poder Hacer lo que amo Sostenerme Y no tener que usar Trajes O cosas que te Impone la sociedad ¿Verdad? Pero cada quien O uno de los cursos Si te interesa Conocer más Del Solkir A través de video PDF Aplicaciones Maravilloso Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valores Respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Inla Kesh Ayun Hunapu Eva Maya Eva Ho